¡Aaaaaaah! ¡Ey! ¡Habletes contentos! Dicori dicori dog El ratón arriba subió El reloj dio la una Y la fiesta empezó Dicori dicori dog Dicori dog Dicori dog El fantasma vio el reloj El reloj dio las dos El fantasma puló Dicori dicori dog Dicori dicori dog El esqueleto bailó El reloj dio las tres Y bailando se fue Dicori dicori dog Dicori dicori dog La bruja vio el reloj El reloj dio las cuatro Y se fue con su gato Dicori dicori dog 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 El monstruo subió al reloj, el reloj dio a las siete y se bebió su pócima. Kikoridikoridoc, los murciélagos al reloj, el reloj dio a las ocho y se fueron de pronto. Kikoridikoridoc, el jorobado subió al reloj, el reloj dio a las nueve y corrió más que un poe de Kikoridikoridoc. Kikoridikoridoc, la niña miró el reloj, el reloj dio a las diez y gritó otra vez. Kikoridikoridoc, Kikoridikoridoc, el duene miró el reloj, el reloj dio a las once. Kikoridikoridoc, el zombi subió al reloj, las doce sonaron, la campana tocaron. Kikoridikoridoc, el file para las dos los noves y se levanten. Kikoridikoridoc, el peстранo ya el reloj, el reloj, el reloj, el reloj. Miren, el reloj. Miren, el nass